Vamos a ver a la secretaria general del partido, creo que de Santiago, chillando goma. Estamos en estos momentos en Santiago de Cuba y atendiendo un grupo de insatisfacciones que nos expresaron un grupo de personas que se concentraron frente a la sede de la dirección ejecutiva del distrito 3 del municipio de Santiago de Cuba. Inconformes estaban con el suministro de energía eléctrica realmente por el desbalance de los bloques horarios y de forma general también con la distribución de los alimentos concentrados en este caso con la leche para los niños. Se le dio información a la población en estos momentos también está en un proceso de distribución parcial la canasta básica de alimentos y de la misma forma las 3 libras de arroz de la canasta básica las 4 libras de azúcar que están pactadas y la gran movilización de los dirigentes en función de darle respuesta. 3 libras de arroz y 4 de azúcar para que haga arroz con leche me imagino. Humillante. 3 libras de arroz y 5 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 libras y